A la mujer le gustas en los primeros 5 minutos, en los primeros 10 minutos, si no le gustas ya no le gustaste. Yo entiendo que a los hombres no, yo entiendo que a los hombres progresivamente una morra que no te gusta, un día de repente dices, ah no mames, esta morra así está chida, las morras no. Si no le gustas hoy, no le vas a gustar nunca, te lo voy a decir otra vez porque no me quieres escuchar porque duele, yo sé que duele, para eso venimos aquí, los martes son de guerra, los martes son difíciles, los martes es pa' que duela. Si no le gustas hoy, no le vas a gustar nunca, otra vez, si no le gustas hoy, no le vas a gustar nunca, tres veces para que se te quede bien grabado y solo le des atención a las mujeres a las que les gustas y te tratan con amor y con respeto, si no le gustas hoy, no le vas a gustar nunca, deja de intentarlo. Si no le atraes hoy, si no te respeta hoy, no lo va a hacer, eso no se gana, eso sucede en automático en los primeros 5 minutos, ¿sabes por qué? Porque las morras deciden desde el prejuicio, ¿sabes por qué? Porque las morras deciden desde la emoción. Yo te puedo enseñar a enclochar todo lo que quieras, el jueves pasado en Facebook hice mi live sobre cómo enclochar y cómo generar emoción en esos primeros 5 minutos pa' que se encloche. El próximo lunes sale ese live aquí en el canal de YouTube, así que suscríbete y activa la campanita pa' que te avise si quieres saber cómo hacer eso, pero eso es desde el principio. Si ya no hiciste eso, si ya te puso en la basura de mis pendejos, de los que nomás me dan atención, de los que nomás me dan validación, de ahí no vas a salir, mi cojo. Deja de fantasear, mejor ponte a trabajar pa' que cuando conozcas otra morra, desde el principio la enclochas, porque si no la enclochas en los primeros lapsos de tiempo, en las primeras convivencias, si no te desenmarcas, si no te distingues, ya no sucedió, mi cojo. Y lamento, yo sé, yo sé, yo también estuve ahí muchas veces. Yo sé que es difícil aceptar, porque tú la quieres un chingo, porque a ti te gusta un chingo, porque tú ya fantaseaste un chingo y yo sé que es bien difícil aceptar. Que nunca le vas a gustar esa morra y que no hay nada que hacer. Y yo sé que prefieres escuchar a pendejos en internet que te van a decir, ¿cómo convertir un no en un sí? Esa es buena seducción para las morras, para los vatos no. Un no es un no, es inamoguible. Para las morras decirle que no a un vato es porque ya te desecharon, ya te descartaron, ya no hay vuelta atrás. Una morra que te maltratan, una morra que te humilla, una morra que te utiliza. Son morras que ya no te ven valiosos, esa misma morra. La morra más feminista le cocina al vato que le gusta. La morra más empoderada le deja de hablar a los orbitadores por el vato que le gusta. Pero es mi novia, ¿cómo no le voy a gustar? Y compa, las morras se hacen de novios por muchísimos motivos. No solo por amor. Yo sé que los hombres no tenemos esa herramienta, o muy pocos hombres tenemos esa herramienta. De prostitutismo. Pero para la mayoría de las mujeres es una herramienta para obtener un chingo de cosas. Sexualizar se les da trabajo, les da atención, les da amigos, las invitan. Entonces, en la experiencia de las morras, este proceso tarda un chingo. Por eso a veces cuando hay un vato al que trataron de manipular o al que pusieron a cimpiar, esto también es una experiencia que hemos platicado a profundidad en el canal. Cuando le deja de dar atención, la morra dice, ay, ahora sí ya lo valoré. Cuando pierde al vato la morra, no importa los ultimatums que le pongas, no importa cuánto hables con ella para explicarte lo que te molesta y lo que no te gusta. Esa morra no va a cambiar hasta que sienta que te pierde. Esa morra no te va a valorar hasta que sienta que te pierde. Y generalmente eso pasa hasta que realmente ya te perdió. Porque los vatos seguimos dando señales inconscientes. Yo ya no le escribo temach, sí, cabrón, pero todavía la tienes ahí en el Instagram. A ver, bórrala. A ver, bloqueala. No me quiero ver ardido. No, sea mentiroso. Más bien anda de puto. Tiene miedo, mi compa. No me quiero ver ardido. No, le quiere seguir dando el caminito para que te hable. Yo no la bloqueo porque en realidad no me importa. Mis huevos, no la bloqueas porque sigues con la fantasía de que te va a buscar. Sigues con la fantasía y sigues dejándole el canal. Bueno, la morra como ve eso, tú crees que no se te nota. Pero si lo nota el temach que ni te conoce, ¿Tú crees que la morra no te nota? El hambre de que te busque. Y es hasta que realmente dices, ya, a la mierda esto. No va a jalar y te empiezas a dedicar a otra cosa. Y aquí espero sus confirmos en los comentarios y en el chat. Cuando te empiezas a enfocar en otra morra, entonces sí te buscan. Entonces sí te hablan. ¿Por qué? Porque la morra viene a otro ritmo. La morra viene a otro ritmo. La morra apenas, apenas está empezando a entender que podría ser una relación chida. Tarde, mi compa. Es muy común que una morra se enganche emocionalmente en ese lugar donde ya la mandaron a la verga. Es muy común que una morra se enganche con un vato que la manda a la verga. Desde el principio o cuando se hartó de simpearle. Al final los dos caminos llevan a que el vato manda a la verga a la morra. Y entonces la morra mandada a la verga. En lugar de sentarse a sobrepensar y ver 300 horas del Temach. No todas, por eso en el canal del Temach Morras ya tenemos 100 mil suscriptoras. Que bueno, son en realidad 50 mil suscriptoras y 50 mil suscriptores. Pero hay muchas mujeres que sí viven sus duelos. Las que no viven sus duelos, en lugar de estar repensando y viendo 200 horas del Temach. Su proceso de hipocampo, que es lo que hacen, van y se buscan el vato rebote. No seas vato. Así como las morras maman con su mujer del proceso, no seas el vato rebote. Nunca. ¿Por qué? Porque la morra lo que va a hacer es todo este luto que la mayoría de los vatos tiene fuera de una relación. Va a tener este luto encima de ti, encima del vato rebote. Al vato rebote lo utilizan. Por eso yo digo que se lo chupan. Si una morra sale insegura, va a agarrar un vato rebote. Como chuparle la sangre, mi compa. Y cuando uno es vato rebote, sale uno flaco, flaco. Sin sueños en la mirada. Con ojeras. Tú ves un vato, cuando lo agarraron de vato rebote, le sacan el alma, mi compa. Y ves a la morra dos meses después, brillante, renacida. Y el vato, hasta con tics, mi pobre compa. Paranoia, ¿no? Seis meses en los compas de hierro y otra vez es un pinche alfa. Pero de salida sí salen así, ¿no? Los compas. Entonces, muchas veces la morra gravita al vato rebote para desresponsabilizarse. Es decir, cuando el vato está pensando que hice mal, la morra está pensando, ¿cómo compruebo que yo no hice nada mal? ¿Se dan cuenta la contradicción? ¿Se dan cuenta el cruce? ¿Se dan cuenta el manejo de hipocampo? El vato se está rastreando en todas sus actividades. Y ya sé que hay morras que también lo hacen. ¿Soy vato? No, no eres vato. Eres empática y eres inteligente emocionalmente y no te vas a destruir las emociones. Felicidades. No eres vato. Todos deberíamos hacer esto. Pero en cómo está acomodado nuestra sociedad y el tipo de cosas que les refuerzan a las morras, muchas morras, lo que hacen es convencerse de que no hicieron nada mal. ¿Cómo? Demostrando que un hombre sí las puede querer, sí las puede atender. Y entonces es culpa del narcisista ese que no es capaz, que es un psicópata incapaz de sentir empatía. Por eso ese vato no me trató como princesa. Mira este simp. Mira cómo este sí me trata así. Eso quiere decir que yo estoy bien. El que está mal es el vato. Pero a un segundo nivel, eso quiere decir que el simp es invisible. El rebote es invisible. Es un mecanismo. Es un objeto para corroborar que yo tengo la razón. No es una persona. No es un ser humano. Por eso no hay forma de que le enamores de rebote. El rebote no enamora. Puede ser que la morra ya esté muy harta y ya sienta miedo de quedarse sola y quiera casarse y se case con el rebote. Puede ser que una morra traiga el muro enfrente, el tren biológico detrás y diga pues con el rebote. Y qué bonitas relaciones son esas, me cae. Qué bonitas. Las morras que usan al vato rebote son tipo de mentor así. Le succionan la vida al pobre vato. La seguridad, porque qué es lo que pasa en la experiencia del vato. Y si tú estás teniendo esta experiencia, huye de ese dementor, mi compa. No hay arreglo y entre más lo trates de arreglar, más te van a chupar el alma. Porque entonces la morra lo que está haciendo en realidad es reforzando su relación con el fantasma del ex. Su relación con el vato que no ha soltado. Y nomás está usando esto para seguir. Es como cuando tú vas y compras flores. Las flores son para la morra. Sí, estás platicando con la señora vende flores y le estás dando tu dinero a la señora vende flores. Y la señora vende flores te va a dar lo que necesitas para llevárselo a la morra que te gusta. Bueno, eso es lo mismo lo que hacen estas morras de mentores. Muchas gracias a mi compa Malvibroso por la imagen. Estas morras de mentores te utilizan para llamar la atención de ese vato. Te utilizan para convencerse de que no hicieron mal al elegir a ese vato. O de que no hicieron nada mal en la relación con ese vato que haya generado que la relación se separe. El temachi siempre dice que las mujeres tienen toda la culpa y los hombres no hacen nada. No, eso escuchan porque vivimos en la sociedad que cree que los hombres hacen todo y las morras no hacen nada. Entonces cuando yo digo en un problema las responsabilidades de los dos, en una relación tóxica, los dos son tóxicos. La gente escucha misógino.